Norteña Sax Addict Te quiero por siempre y para siempre porque tú eres bonita Te quiero porque quiero que te quedes para mí, eres mi vida Te quiero porque mi corazón sin ti no la diría Te quiero por de ayer y siempre y para toda la vida Tú eres mi amor Yo, tu soñador Tú, mi corazón Yo, loco de amor Te quiero porque mi corazón sin ti no la diría Te quiero por de ayer y siempre y para toda la vida Tú, eres mi amor Yo, tu soñador Tú, mi corazón Yo, loco de amor Tú, mi corazón Tú, mi corazón Tú, mi corazón Tú, mi corazón